Hola, buenos días. Bueno, hoy voy a hacer un nuevo vídeo de baile, ¿de acuerdo? Esta semana la voy a utilizar también a modo de repaso para practicar los bailes que ya no sabemos. Entonces hoy voy a practicar con vosotros, vamos a bailar las dos cumbias que no sabemos, ¿de acuerdo? Tanto la cumbia semana como la chica de rock. Entonces voy a empezar por la cumbia semana, que es un baile muy sencillo, ¿de acuerdo? Voy a explicarla primeramente sin música y después pongo música y la bailamos, ¿de acuerdo? Entonces la cumbia semana empieza en el sitio, la pierna derecha y es adelante, atrás, fuera y dentro y con la izquierda igual y se repite dos veces. Adelante, atrás, fuera y dentro y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro y con la izquierda. Adelante, atrás, afuera y adentro, ¿de acuerdo? Estos son los primeros pasos del baile, ¿de acuerdo? Después viene el siguiente paso que es paso de cumbia hacia la derecha. Uno, dos y ahora giraríamos y haríamos dos pasos con la izquierda. Tres y cuatro y después de los pasos laterales tiene un giro para volver a la posición inicial. Uno, dos, tres y cuatro y vuelvo a la posición inicial y realizo los mismos pasos hacia el otro lado. Uno, dos, giro, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Y ahora vuelvo a girar. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, siguiente paso es diagonales. Con la izquierda primero hacia el lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro y ahora hacia el otro lado. Uno, dos, tres y cuatro. Y vuelvo a la posición inicial para hacer el último paso de baile. El último paso del baile es un cruce de pies. Es derecha adelante, cruce de pie izquierdo. Serían uno, adelante, dos, tres y cuatro. Y se repite dos veces. Uno, dos, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Estos son todos los pasos de manera separada de manera separada que tiene el baile. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo voy a hacer todo seguido. Sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. einmal tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ese sería el baile completo. entonces ahora voy a poner la música y voy a realizar el baile con la música vamos a ello no se quedan a descansar en casa y los dos se van a brindar con los amigos y los dos se van a brindar con los amigos porque bailando es maravilloso la cumbia es fortaleza, el ritmo de las penas y donde al ritmo amores y cumbia, yo siempre bailo con mi morena y los dos se van a brindar con los amigos y todo el mundo se liberta y todo el mundo se liberta y todo el mundo se liberta que tiene tanta alerón no me gana los sirees por qué bailando es maravilloso la cumbia es que su vida y toda el mundo se liberta porque bailando es maravilloso la cumbia es fortaleza, el ritmo de las penas Y no hay ritmos, amores y cumbias Yo soy feliz, bailando con tu mojera Vale, ahora vamos a dar lugar Vamos a pasar a bailar la siguiente cumbia Que se llama cumbia semana ¿De acuerdo? Vale, entonces, lo mismo que la anterior Explico paso a paso Todos los pasos por separado Lo explico junto y pongo la música ¿Vale? Empezamos con pasos de cumbia laterales ¿Vale? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos laterales Vale, el siguiente paso Es mirando hacia la cambio de pared Entonces, en el octavo paso Cuando le hago 7 y 8 Tengo que mirar y mirar para allí Entonces, el siguiente paso Sería el siguiente Sería hacia adelante 1, 2, derecha 3, 4, con izquierda Y ahora vuelvo hacia atrás 5, 6, 7 y 8 Y se repite dos veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Los utilizo la segunda vez Para girar Porque tengo que ir hacia el otro lado Y se repiten los pasos iguales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el 7 y el 8 La segunda vez Los utilizo para quedar mirándome A donde estoy En la posición inicial Porque tengo que ir hacia atrás 1, 2, 3, 4 pasos para atrás 4 pasos para adelante 1, 2, 3 y 4 Y aquí empezaría el baile de nuevo ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a unir todos los pasos Recordad que los pasos que son a los lados En sus sentidos se repiten dos veces Es importante Entonces, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y volveríamos a empezar ¿De acuerdo? Entonces, ahora Meto la música Hago el baile completo una vez ¿De acuerdo? Y daremos por finalizado Los dos bailes Que tenemos que practicar hoy ¿De acuerdo? Voy a poner música Y empezamos Ahí viene la chica La chica de rojo ¡Venga la baila! ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con gracia y hernura Y todos la vida Con ella se mueve Con gran salosura La chica de rojo La llama Los hombres Con mucha razón Porque a más de uno Ella le ha robado Todo el corazón ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con gracia y hernura Y todos la miran Porque ella se mueve Con gran salosura La chica La chica de rojo La llaman los hombres Con mucha razón Porque a más de uno Ella le ha robado Todo el corazón ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Gracias por ver el video.